Y se vienen los ecuatorianos señores por Valencia, va a venir el centro al medio, la sacaron en la línea, el árbitro cobra finalmente, hay penal para la selección ecuatoriana, lo que termina marcando el árbitro del partido Orsato, lo terminaron bajando a Valencia dentro del área, hay penal, Saxlum va a ser para Ecuador. Penal bien sancionado, la jugada continuó porque podía terminar en gol de Ecuador, pero en un penal no hay ventaja, anota Valencia nuevamente que se trató de ir hacia el sector izquierdo, escaparse del arquero qatarí Adam Shabab, pero termina cometiendo penal, este meta árabe para que finalmente Ecuador tenga la posibilidad de anotar el primer tanto del partido, cuando estamos por llegar a los 15 minutos de juego, bien sancionado el penal y hay algo más para el meta ecuatoriano. Así es, hay amarilla, justamente el meta qatarí, Saed Al-Shaed es amonestado, el número uno con amarilla, Saxlum después le regala un diccionario qatarí o unos ojos para que lea bien. Si te mandaron ejercicio, vení a Marivente y practica el deporte más hermoso del mundo, Marivente, Cipriano, miró 2969, www.marivente.com. Estamos en 15 minutos señores, de esta primera parte busca la apertura del score del equipo ecuatoriano, el autor de la primera alegría, anulada de la noche, el jugador Valencia busca lo que puede ser, por qué no, el primer gol de esta Copa del Mundo Penale, que sería en el arco de la tribuna colombia, busca por qué no lo que puede ser el equipo ecuatoriano en la apertura del score, todavía no habilita, y Daniano Orsato al sitio que espera, el remate ahora sí habilita al árbitro del partido, va a venir el tiro de Valencia, remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador, NR Valencia, pasmosamente, remató justamente el número 13 que colocó el esférico contra el poste derecho del guardameta, el jefe y el hombre del Fenerbahce, en 16 minutos de esta primera parte, ahora sí, si el bar lo bendice pone la apertura del score, 14-0, Ecuador 1, Valencia, tranquilamente, mandó la pelota a guardar. Mérito por la jugada previa, mérito por la ejecución, muchísima sangre fría para el hombre surgido en el MNEC, que con la pierna derecha, un toque cortito, Sadaljev se tiró para el otro palo, termina colocando el primer gol de la Copa del Mundo, el capitán de Ecuador, el 13, a los 15, gana Ecuador 1-0, y mete Batacaso en el arranque de la Copa del Mundo. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Permítanme el abrazo grande para Manuel, para Marcelo, para todos los amigos de Cortiluz, que nos acompañaron durante muchos años, cuando estábamos arrancando este proyecto de Fútbol Clube, y que bueno, les agradecemos también que nos acompañen en esta Copa del Mundo, así también a todos los queridos oficiantes que están en esta Copa del Mundo, acompañándonos en lo que va a ser una gran transmisión de Fútbol Clube, con más de 23 partidos en el Mundial a través del Molino FM, y más de 50 a través de todas las plataformas. Avanza Ecuador por parte de Ibarra, se mete dentro del área Ibarra, debe salir de la misma hora, haciéndole Slalom hacia la tribuna de enfrente, juega Ibarra con el esférico, viene para donde se encuentra Preciado, centro de Preciado, cabeza, ¡GOL! ¡BALENZA! ¡GOL! ¡GOL de Ecuador, Valencia otra vez en Valencia, el hombre que juega en el fútbol turco, recibió el centro por parte de Preciado, y en el segundo poste perdió la marca Kuki, y por ello terminó cabeceando el futbolista Valencia, para aumentar el score en 31 minutos. De esta primera parte sufren los jeques, porque Ecuador arruina la fiesta del local, está ganando el 2 a 0 a Qatar. Una jugada nuevamente volcada al sector derecho, donde avanza Ecuador, frena, y viene el centro, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ojo con la revisión de la posición adelantada de Valencia! Que a mi criterio está en offside, termina cabeceando por el segundo palo, por detrás del arquero Alchev, insisto, a mi criterio, levemente, pero en fuera de lugar, por ahora, y hasta que el VAR determine lo contrario, gana Ecuador, 2 a 0, y arruina la fiesta del local Qatar. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI.